Aquí se me cierra Bradal, vale, aquí salgo a tope, full gas, full gas, primero, 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 queda una curva No por dentro, no, Crash Low, a ver, se la devuelvo, se la devuelvo, sí, 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 vamos a ganar Venimos la pelota, hay que jugar el triple, ya, hay que jugarse el triple, ya va Dentro, 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 y estamos a un punto Intentar elegir la mejor posición para tirar, aquí la tenemos, y... Dentro, 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 ha conseguido entrar Roland, no, 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 no me fastidies Roland, hostia, no, encima, no, mierda, mierda Sprint, 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 Sprint Venga, 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 he ganado, he ganado, he ganado, he ganado No, 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 redo, cofهم No, resumen Pero, no, no, no He ganado Lo que me do ¡Gracias!